Bueno, pues lo que hemos comentado, al final yo creo que el éxito depende de que se generen contenidos que creen la demanda y la expectativa que espera el usuario, porque si no pues morirá de éxito como otras experiencias, pero si eso se consigue, es un éxito seguro. Bueno, pues yo creo que llegas al usuario en cualquier momento, porque todos tenemos un teléfono móvil en la mano y al final el que te llegue en el momento que tú lo quieres, cuando tú lo demandas, pues yo creo que al final es lo que estás buscando y es ahí lo que estás esperando. izmente y y ¡Gracias!